Con la misma mano, ese saca a ese, perfecto, porque aquí decía, ¿verdad?, que este saca a este, le está diciendo jaque y lo va a sacar, muy bien, con otro, a ver, vamos a poner, pon así, un rey, un espacio y un rey, el otro rey. Y aquí está este, eso, ahí mira, ahí dice que es tablas, aquí, aquí siempre deben de estar así separados, pero aquí dice no, ¿verdad?, quiere decir que si este lo pones aquí, a ver, cámínale aquí, no, ¿por qué?, porque no deben de estar los dos reyes juntos, ¿por qué no?, no, aquí dice que deben de estar separados, sí, dice, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.